En menos de 24 horas se confirmaron las renuncias de tres funcionarios del gobierno presidido por Andrés Manuel López Obrador, una subsecretaria de salud, la titular del organismo contra la discriminación y la de la comisión de atención a víctimas. La primera renuncia en confirmarse fue la de la subsecretaria de integración y desarrollo de sistemas del sector salud, Asa Cristina Laurel. Laurel, pese a la revelación de la noticia este jueves, habría presentado su renuncia el día 15 por motivos de salud, aunque eran públicas sus discrepancias con sus supervisores. Sobre todo, se hablaba de diferencias con el doctor Hugo López-Gatell, encargado de manejar la pandemia del coronavirus, y con el secretario de Salud, Jorge Alcocer. El presidente disipó las dudas este viernes, al confirmar en su conferencia matutina que la funcionaria dejó su cargo en discrepancias con Alcocer. Tras la renuncia de Laurel, López Obrador confirmó esta mañana desde Cuernavaca en su gira por la central estado de Morelos, que también dimitió la titular del Consejo Nacional para prevenir la discriminación, Mónica Macice, un organismo que llevaba varios días en el disparadero. Macice, que ocupaba el cargo desde hace solo 7 meses, fue acusada por el mandatario de no tener afinidad con su proyecto de gobierno, por invitar a un foro sobre discriminación al comediante Chumel Torres, señalado por clasista y racista. Sin embargo, el pasado 20 de noviembre, cuando asumió la dirección del CONAPRED, ella misma declaró que su proyecto de vida y personal estaban plenamente alineados con el proyecto de la Cuarta Transformación, según reconocen medios locales. López Obrador ha iniciado una cruzada contra varios organismos que consumen presupuesto a fin de centralizar sus competencias para acometer sus planes de autoridad. La tercera disminución, confirmada también este viernes por el presidente, es la de Mara Gómez, hasta hoy directora de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Gómez denunció a principios del mes que el gobierno recortaba el 75% del presupuesto del organismo que manejaba y que eso iba a imposibilitar sus actividades. Un tijerazo ampliamente desmentido por López Obrador. Este jueves, la prensa local aseguró que iba a dimitir porque el SEAD no tenía recursos ni para pagar el teléfono, mientras que el presidente aseguró que fueron los mismos familiares de las víctimas quienes estaban pidiendo su renuncia.